La Fuente Deja ya de temblar, hagamos nuestra la cama Que llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Ahógame con tu boca y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arropa, sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelical, quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán, sintiendo que tú me amas Y llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Y llorando de placer, de tu fuente beberé Y llorando de placer, de tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo el manantial Que calme mi sentido y deseo de amar Y llorando de placer, de tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo me quiero beber Y llorando de placer, de tu fuente beberé Uh, con brazo Pecado de placer, du prova Había una creación, Y ol stabal y gele las p Kundadero Que juro te adureé Que viajesinton que어서 hablab好的 Vamen de placer, de tu fuente beberé Y llorando de placer de tu fuente beberé Y te amaré sin descansar hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer de tu fuente beberé Quiero perderme contigo porque tu fuente de amor me llama y beberé Y llorando de placer de tu fuente beberé